Buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced, presenta su microprograma, cinco minutos para compartir la palabra de Dios. Meditaremos el Evangelio y trataremos de incorporarlo a nuestra propia vida. Mira, hoy el evangelista nos dice que el texto nos hace ver un freno importante de estos hombres en su decisión de matar a Jesús, los hombres de la parábola, por supuesto. La gente y el pueblo es el freno. Si nosotros somos la gente o el pueblo, tenemos bien claro dónde están puestas nuestras esperanzas y nuestra vida. Podemos frenar muchos atropellos de tantos inescrupulosos. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torde de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo propio, pensando, Respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿No han leído nunca en las Escrituras? Las piedras que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra queda haber destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que les hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de tenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los viñadores asesinos tiene un claro destinatario. Los sumos sacerdotes y las autoridades religiosas de Israel de aquella época. Jesús sabe que lo que está diciendo le costará muy caro, pero es valiente y sabe que está diciendo la verdad. El reino de los cielos se les quitará a las personas con autoridad espiritual y se les entregará a otras personas, más sencillas y humildes, que son las que de verdad suelen dar más fruto. Los sumos sacerdotes no daban crédito a sus oídos. ¿Cómo era posible que un carpintero instruido, pero sin grado sacerdotal, les estuviera diciendo esas cosas? Y es que lo que Jesús les estaba diciendo era muy claro. Dios no estaba contento con ellos, no estaba satisfecho con sus rendimientos, ni con su actitud ante los problemas y las miserias humanas. Había decidido ese Dios arrebatarles la autoridad espiritual y entregársela a otras personas. Por eso nos dice el Evangelio que querían arrestarlo, pero no pudieron todavía. Hermanos, el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes. Recordemos que la cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con un Cristo vivo, en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. Que tengan un feliz fin de semana y que Jesús los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!